Un general hispano tiene la responsabilidad de dirigir la batalla contra el ebola en África. Aquí está, aquí lo van a conocer al héroe de la guerra bacteriológica de Estados Unidos. David Navarro tiene en sus manos la vida de millones de personas. De ascendencia hispana, pero nacido en Londres, se convierte en el general del ejército de miles de hombres y mujeres que luchan día a día contra un mortal enemigo, el virus del ebola. Es un experto en pandemias de las Naciones Unidas que logró detener el avance de la pandemia de la gripe aviar en el 2005. El presidente Barack Obama ha puesto bajo su mando a 3.000 militares de Estados Unidos, dispuesto a dar apoyo logístico en los países de África afectados por la enfermedad. La tarea es enorme. Bajo las órdenes de David Navarro, un ejército de hombres y mujeres de blanco salen a atender a los enfermos y enterrar a los muertos en una guerra que cada día cobra decenas de vidas en todo el mundo. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición.